Bueno, qué tal amigos, cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Halo 4 después de unos cuantos días Donde no toqué el juego Estamos en esta zona donde ahora tenemos que luchar contra el Didacta, básicamente Que es un Forerunner de los rompebolas y headis Ahí está la nave tirada Por acá no es, ok No habrán recibido su llamada de emergencia No, no tengo granada, bien Uf, dame La identificación dice Jiménez Paolo J Entonces Lasky sigue por ahí afuera Jiménez Paolo J En tu nombre Granaditas Pará de jugar, este juego se ve mil veces mejor que el 3 Uh, sí Pará, te no vamos a gastarla porque Segundo Uh, me dan muchas armas, qué copado Agarramos esta Agarramos esta Agarramos esta ¿El nuevo? Hmm Pinta que sí Ah, no, 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 no Agarramos esta Agarramos esta Agarramos esta a torre bueno brutal esta run ¡Gracias! ¡Gracias! Espera, ¿qué es eso que soltó por ahí en el piso? ¡Uh, buena onda! ¡Ah, mira, te indico a los enemigos! ¡Uh, está buena esta! Le quita el elemento sorpresa, pero bueno. ¡Uf, buenísimo! ¡Ah, no sigo! ¡Ah, no sigo! Uy, ¿esto? Vamos, pero ahora voy a necesitar este. Muy buena onda. Además el efecto está muy bien. Otra IFF al otro extremo de ese matorral. Lasky estuvo aquí hace poco, según la marca de tiempo. Bueno. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. ¡Ah! 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 Tengo otra señal IFF, pero por lo que puedo determinar estamos llegando a un embudo. Podría ser un punto muerto. Ok. Nieto, ¡M ciudadanos. Puso un Villanubbador, hasta mañana. ¡Hitshot! ¡Buena! Se ve brutal este juego, vos lo vuelvo a decir ¿Tiene las ordenadas de este voto? Sí, señor, pero necesitaremos un autobús para salir Adelante Te enviaron para una exploración en medio de un ataque contra la nave El capitán pensó que la Infinity nos serviría de cobertura y contendría el ataque Señor, no podemos llevar a los heridos a la nave No sé si es muy pronto para pedirte un favor Pero nos vamos a quedar sin aire muy pronto ¿Qué tal eres para despejar zonas de aterrizaje? A veces lo hago Avisaré cuando la zona esté despejada Un examen topográfico de la zona muestra una ruptura en el follaje al norte de aquí Debería ser lo bastante grande para una nave de evacuación A ver, ¿qué es esto? Lord of Admirals So very many years have we battled My finest opponent The mantle accepts all who live fiercely Who defend their love Build and struggle And grow And even those who dominate As humans have dominated Cruelly Without wisdom But for all of us There is a time like this And for you That time Is now Know this, relentless enemy Killer of our children Lord of Admirals Soon Soon we will face the enemy You have faced And we are afraid My life workers are investigating But I believe the humans Were never attacking us Tell that to the millions of dead The humans were acting as caretakers Pruning away planets So that this infection Would not spread They took the mantle of responsibility upon themselves And in so doing They brought this sickness to our shores Husband Well Vimos un poquito ahí De la historia de fondo Del Didacta Creo que es Bien Este nodo está atrapado Intentando acceder a algo Que llama el dominio Una especie de almacén De datos externos Aunque solo consigo extraer fragmentos De la transmisión completa Lo archivaré Para investigar Líder Opa Otrevido lo tuyo ¿Eh? No, ese no Cambio, cambio, cambio Ahora sí Están invadiendo la infinitis Ahí hay enemigos Cuidado, cuidado Cuidado Mal que no esté traducido Las voces De los soldados Mal hay Siempre Comandante aquí Cortana Estamos en camino Oh, dami Es hermoso Ahora vamos a dar a la puerta Wow, estoy on fire. Cuidado. No. 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 No tengo munición. Uy, hija de puta. Qué incomplicado acá. Me voy. Hasta luego. Un arma. No tengo arma. Estoy complicado acá. Un rifle, un carajo acá. Vamos a tener que saldar la soga. Sigo con el coso. Estos equipos no aguantarán mucho allá afuera. Busca una zona de aterrizarte. Es prioritario. Dame la torreta. Qué sé yo. Me va a matar el hija de puta. Yo lo tengo atrás. Que bronca. Dite que me lo he dicho. Toma. Te parió. Arma, arma. No. Echa de tu hermana. Al fin, amigo. Se quedaron atrapados al intentar pasar por las puertas. Esas puertas se abren a unas cuevas que sirven como zona de aterrizaje. Conténlos para que pueda abrir las puertas. No, 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 no. No, no, no. Cometete a perro Ay, lo he atrevido Ay, ya Tantos de golpe Pero, ¿díjame de joder? Se pusieron un re heavy Listo, puede ocho veces Ah, no, que más Ah, viene más, que bien No, no No, viene Es atrevido, mierda Vamos, vamos, que tenemos Listo Ah, hermoso Se sigue viniendo Activar, activar Tengo munición Abrime eso, corti Ahí vamos Perdón por lo de antes La seguridad de la escotilla costó más de lo que esperaba Sí, a mí me costó como ocho partidas No, está bien Nada de eso está bien Chán Recuerden que tenemos que llevar a Cortana con Helsi Que es la que la creó A la mierda Ay, los extrañaba, muchachos Están colaborando con los prometeos Cómo, qué atrevido que son Todo contra mí Arrega hasta una, arrega a él Acá Agárrate algo del piso No, no, no Me desconcierta lo rápido que reunió el didacta a estos Covenant Uy, está lleno de negro Agárrate algo del piso Agárrate algo del piso ¡No! ¿Quién fue la atrevida? ¡Comete a esta perro! ¡Boom! ¡Ya me quedé sin balas! ¡Pero! ¡Go! 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 ¡Enemigos! ¡A la derecha! ¡Por qué no te quedes, nos mates! ¡Comete a esta perro! ¡Eh! ¡Go! 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 ¡Está mixta! Ahora que vienen... ¡Dios! 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 ¡No me va a tener visita del orto! ¡No me va a tener visita! ¡No me va a tener visita! ¡Joder! ¡Hermoso! Hermosa. No, no, no. Oh, sí. Dame, 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 dame. Llamen si fuerza de mando avanzada, todo para mí. Ah, ahora el final. Ya estamos. Yeah, baby. Oh, dame el tanque. Dame el escorpión. Dame el escorpión. Día libre, jefe. Enseñemos de estos Spartan cómo se hace. ¡Cométela! No se muere, eh. Ahora sí. Vamos, chicos. El tanque está un poco duro. No se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué sirve esto? ¡Está muy lejos! Me la están reponiendo acá ¡Suscríbete! 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 Un minuto más. Ah, está bien. Se me tengo que aguantar acá. Puebala, su didacta. ¡Vamos! Buena. Me está comiendo. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Opa! ¿Qué fue el atributo? ¡Ojo! Adjetivo cumplido, ¡vamos! Capitán del Río hacia la 117. La red del MAC está operativa, pero nuestros repetidores no funcionan bien. Tendrás que iniciar la conexión manualmente. Me muevo más lento con esta torta. ¡Vamos, Master! ¡Vamos, Master! ¡Vamos, Master! ¡Buena! Y aquí estoy, pero yo también, ¿viste? ¡Tragón! El Río a toda la Infinity. Tranquilos. Jefe de sección uniforme, evalúen los daños. ¡Vamos! Excelente. Lasky. Lasky. Es decir, localizar los anillos Halo que quedan. Y establecer bases permanentes para estudiarlos y desmontarlos. Tenemos puestos alrededor de las instalaciones 5 y 3, pero... Últimamente han tenido algunos contratiempos. Un equipo científico fue aniquilado al extraer un artefacto Forerunner. Solo quedan estos datos del sensor. Interesante. Estos símbolos son del sistema de glifos Forerunner. Y nuestros cerebritos extrajeron unas coordenadas. Te daré tres posibles destinos. Señor, compañía Gypsy lista para seguir tus órdenes. Gracias, Palmer. Lasky. Lasky, ve tú adelante. Hay que tocar tierra en una hora. Capitán. Es un primer contacto, jefe maestro. La prioridad es liberar a la Infinity del pozo gravitatorio de Requiem y clasificar la amenaza. ¿O sea que nos vamos? Señor, la Infinity hizo retroceder al didacta. Es vulnerable. Él no es el único. En concreto, creo que tú deberías apreciar el beneficio de vivir para luchar otro día. Bueno, se enojó. Excelente. Reclamador. ¿Qué pasa? El radar de aire que va al pozo gravitatorio. Los escudos del Infinity siguen caídos. Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo. Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de acción, jefe maestro, pero esta es una operación urgente. Enviar reconocimiento nos retrasará. Telemetría indica que los cañones de partículas están siendo controlados desde un puesto de mando al suroeste de nuestra posición. Avanza a ese objetivo y neutraliza los cañones. Nos veremos en el otro lado y tomaremos el pozo gravitatorio. Cambio y fuera. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Convengamos que en este juego está más hablador Master Chief. Tiene como más tarisma, si quieren. Nosotros de pedo hablaba. Spartans era Palmer de la Infinity. Se va a pelar, ¿no? El comandante Lasky te espera en el Mammoth. Bueno, ok. En el Mammoth. Que le cambiaron el nombre, antes era Scorpión, pero bueno, no importa. Bueno gente, vamos a dejar el capítulo de hoy acá. Espero que les haya gustado. Excelente. Cabe destacar, este juego me está encantando. Así que nada, espero que les haya gustado esto también. Y pueden dejar su like, favorito, comentario. Suscribirse al canal para seguir viendo la serie de Halo. Y otros contenidos. Así que los espero. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Chau, chau.